Bueno... ¡A时间 de desaclar! ¡Miren su periódica! ¡Seong! ¿Ello es? ¿Quién eres? ¿Y dónde está mi hijo? Regresa ese teléfono o algo que queraste... Bajaron en la estación Concord Chicos Chicos Los dejaré aquí No pico tanto tiempo ¿Está bien? Dijeron que daba una vuelta y no me dijeron que si yo quería Los dejaré aquí Esto es